Mario Hernández es una marca tan reconocida en Colombia, una marca a nivel de exportación de alta calidad, en lo cual año a año realiza este apoyo precisamente para fomentar en los estudiantes como toda esta parte creativa, esta parte de trabajo en la industria, por eso desde el Poli queremos invitar a todos los estudiantes a que cada evento, cada concurso en los cuales los invitemos a participar, participen, nos apoyen, estén con nosotros. Esto es una invitación para todos los estudiantes del Poli que se atrevan, que participen en concursos como estos, encontrar un concepto y adaptarlo a una marca tan importante como es Mario Hernández, entonces chicos atrévanse y participen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!